Este es el rival carnaval popular de la Argentina Quiero escuchar a todos Ya se va la conversa mi conocida en el mundo entero Reconendo a los barrios con la alegría de los murieros Llega con este ritmo vivo del mundo muy popular Y que hace muchos años nos bautizamos tu planita ¡Que se escuche! 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 Y que se escuche Se viene el tuta tuta Bailando el tuta tuta Se viene el tuta tuta Haciendo el tuta tuta Vamos Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Bailo este ritmo de voz del calor Es como mi corazón Voy a ver, voy a ver, voy a ver ¿Eh? ¿Eh? Este es el ritmo Desde Río de los Platos, Buenos Aires, Argentina Esta noche en línea del mar El fétigo va el más grande de las canciones Y estos dos bailarines, ¿eh? Y estos dos bailarines acá Vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está mi alcaldesa? Mi amor por vos ¿Quién es la vida, ciudad? ¡La vida, vida! ¡Vamos! Y esta esta noche Con la alcaldesa Este es el ritmo que te va a gustar Este es el ritmo que no deja sonar Este es el ritmo que va a bailar Este es el ritmo que es sensual Ven a bailar Ven a bailar ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Muévelo!